¿Y qué pasa famoises son y lloroines sobramando a sandwichera PS4.5 sin potencia, perdedores? ¡Viva Phil Spencer! ¡Madre mía amigos! ¡Madre mía amigos! Antes de empezar con el vídeo tengo que comentaros que ya está habilitada la acción para que os hagáis miembros del canal. Todos aquellos que quieran apoyar el canal y hacerse miembros del canal tendrán ventajas exclusivas como que saluda finalizar los vídeos y otras clases de ventajas. En el último vídeo tenemos tres nuevos miembros del canal desde aquí. Muchísimas gracias de verdad de corazón a Freddy Wilbon que se ha hecho miembro a nivel Xbox Team TT, a Jesús Alejandro que se ha hecho miembro a nivel Xbox Team Pro TT y a Saúl Vázquez que se ha hecho miembro a nivel Xbox Team TT. Desde aquí muchísimas gracias de verdad de corazón a los tres nuevos miembros del canal por apoyar el canal. Ahora sí hermanos de Xbox, ahora sí comunidad de Xbox, atentos porque en el vídeo de hoy traigo malas noticias para todos nosotros, para los hermanos de Xbox, para la comunidad de Xbox. Y es que atentos porque en una entrevista que le han hecho al bueno de Phil Anaconda Spencer tenemos malas noticias y es que si sois amantes de las videoconsolas de Xbox que sepáis que parece ser que tanto Xbox Series X como Xbox Series S van a ser las últimas videoconsolas de Microsoft. Esto quiere decir que va a desaparecer Xbox, ni mucho menos, pero obviamente según va avanzando la tecnología y sobre todo Microsoft que está apostando un montón por los servidores Azure y que está apostando muy fuerte por el xCloud pues teniendo en cuenta que una generación de videoconsolas puede durar entre 6 o 7 años tener en cuenta que en esos 6 o 7 años que van a durar las nuevas videoconsolas, ¿vale? Tanto Series X como Series S van a avanzar mucho pero mucho en el tema del xCloud. Entonces creo que pasado ya esos 6 o 7 años nos podemos plantar en el año 2028 o en el año 2029 en el cual creo que para la siguiente Next Gen, ¿vale? Pues creo que directamente no va a hacer falta que tengamos una videoconsola física como tal. Y es que a día de hoy, ¿vale? A día de hoy ya directamente podemos jugar a los videojuegos de Xbox sin tener la necesidad de tener una videoconsola a través del xCloud y con nuestro smartphone o directamente también con una tablet o con el ordenador también. Entonces, claro, en ese sentido, pues tener en cuenta ahora mismo funciona muy bien pero sí que es verdad que el tema de la latencia aún falta mejorar algunas cosas. Pero claro, después de 6 o 7 años que puede durar esta generación obviamente Microsoft va a ir perfeccionando cada vez más lo que es el tema del xCloud y estoy totalmente convencido que pues la gran mayoría de gente según vayan pasando los años pues no hará falta el hecho de comprar una consola física. Realmente para mí esto no es una mala noticia sino incluso es buena noticia para todos los hermanos de Xbox y en general para toda la comunidad de Xbox. Y me explico, si por ejemplo cuando empieza una nueva Nex100 y sale una videoconsola en este caso han salido dos videoconsolas de lanzamiento tanto Series X como Series S cuestan 500 dólares o 300 dólares de lanzamiento. No todo el mundo se puede permitir el lujo de comprarse una videoconsola de lanzamiento pero si tú tienes un móvil o tienes una tablet directamente del xCloud puedes jugar a los videojuegos de Xbox. Estoy totalmente convencido que según vayan pasando los años incluso las teles, las Smart TV tendrán una aplicación nativa pues como es Netflix, Amazon la cual podremos jugar a los videojuegos de Xbox directamente desde nuestro televisor. Y sinceramente desde mi punto de vista eso son buenas noticias porque mucha más gente y muchos más hermanos de Xbox podrán jugar a los videojuegos sin la necesidad de hacer un desembolso tan grande de una videoconsola de lanzamiento, ¿vale? Así que sinceramente desde mi punto de vista el futuro de Xbox pinta muy pero que muy bien y sobre todo para aquellos, esos hermanos de Xbox que no tienen la capacidad económica de comprar una videoconsola de lanzamiento ellos también podrán aprovecharse de la tecnología del xCloud la cual le permitirá jugar a los videojuegos de Xbox sin la necesidad de comprar ningún dispositivo y eso la verdad es que es una auténtica pasada. Cuando Phil Anaconda Spencer dijo que no iba a dejar atrás a ningún hermano de Xbox él se refería a esto en este sentido, ¿vale? todo el mundo va a poder jugar a los videojuegos de Xbox sin tener una videoconsola y eso es muy bueno. Bueno, voy a empezar a saludar a todos los miembros del canal desde aquí, muchísimas gracias de verdad, de corazón. Empezamos por Alka V F.F. Noops Fabián XD Paco Piña X Prey Diego Castillo Leonardo Donovan López Emiliano Herrera Artu QO2 Sebastián Cruz Carlos Axel Bastres Fer Yagel Mar Máximo Skys 666 Trevor Filings Horcio Oscar López Auset Mauricio Reyes Rodrigo Edgar Acosta Azeis Adrián Trejo Maiko Da Silva Sebastián Jara Álvaro Tuvilleja Leonardo Barra Baja García 3485 Javier Morales XX Franco XX Crack Yermi 14 Barra Baja Oficial Eifenequin Gede Sebastián Morales Taichi Yagami Alberto Montero 7 Castro Ibarra Patricio Iñaki Karim López Díaz Luis Giovanni Montoya Alma En Pena 666 Sebastián Núñez Elmad 4 Pacos CBD JD FF O D JD Black Wolf Mau Jacker Barra Baja 09 Sebas Losal Doctor Primus Tefe Jesús Nava Ángel Cárdenas Manux Benja Gusti Duarte Don Gato González Dojev Sweeper Bechino Yt Y unas letras chinas Brian Reyes Maltrez Barra Baja 08 Jorge Luis Cano José Corona Brian Alexander Luis Zotaigum M Oscar Javier Aldair X02340X Axel Yusen Hananimation23 Emiliano Verdugo Alan Tastigarme Coscódigo Geornal Giordano Alex Gallegos Alejandro Alvarado Afu Fue Price Josh Moffer Aknalogía Senpai Kamikoro Haas José Arán Castro Leo Roldán Dani Kinga Lian Sánchez Carlos Daniel Kevin Ape Edel Rager Chireri The Last of Us Mordo Sario Sial Dicen Prey Fernando Mostajo Adi Crack Juan J.C Luis C Rodríguez C Robert Yepez Miguel Echenique Angelo Jason Víctor Israel López Gabriel Escalante